Más de 240.000 cienfuegueros desfilaron este 1 de mayo en la cabecera municipal. Asistió a la celebración Gladys Bejerano Portela, miembro del Comité Central y vicepresidenta del Consejo de Estado. Estuvo también el acompañamiento de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, como invitado especial el comandante del ejército rebelde Julio Camacho Aguilera. Varias iniciativas llevaron los trabajadores hasta la Plaza de Actos, el escenario principal de la marcha en la Perla del Sur. A las cinco y media ya había gente en los lugares que estaban establecidos preparando el aseguramiento para que no falte la corriente eléctrica en este desfile. El agua está comprometido con sus ingresos, con sus utilidades, con toda la comercialización turística. Emocionados, contentos, participativos. Todo muy bien, muy bien organizados, cumpliendo una vez más con la revolución. Un desfile muy colorido, los trabajadores con mucho entusiasmo han participado al llamamiento de la revolución y aquí estamos, firme. Muy bonito, muy bello, todo bien galanado, mucha participación del pueblo, muy emotivo. El sector de nuestra tarde representando también aquí, ratificando el compromiso con la revolución, con el partido, con nuestro comandante de jefe. Durante la marcha se patentizó el compromiso de los trabajadores con el proyecto social cubano. Fue otra oportunidad para ratificar desde Cienfuegos que la unidad es nuestra principal fortaleza como respaldo irrevocable a las conquistas de la revolución. Yurámy Esposo y Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.